En el marco de nuestro Bicentenario, conozcamos más de nuestra Honduras. De 1946 a 1969, la flor nacional de Honduras era la rosa, la cual fue descartada por no ser esta una planta nativa hondureña. Fue reemplazada por la orquídea brasabola digbiana, que sí es una flor originaria de Honduras y posee una exótica belleza natural. En el marco de nuestro Bicentenario, conozcamos más de nuestra Honduras. Go TV